Hola, hola amigos, sean bienvenidos a otro video más y aquí nos encontramos con Ori y Jackie. Así es, hola. Bueno, pues acá nos encontramos con otro nuevo video más. Hoy nos venimos acá a visitar a esta Ayana Micaela. Ella me llamó, me dijo que quería hablar conmigo, pero yo le dije que tenía que... Ayer me llamó, pero no pude venir yo porque tenía unas cosas que hacer. Entonces yo le dije a ella que si me esperaba para el día de ahora, porque yo tenía que venir a entregar algo a ella, entonces para hacer solo un viaje. Para ahorrarse un viaje más. Sí, buscar quien lo traiga uno y todo eso. Y caminar cuesta. Entonces le dije yo que venía hoy, me dijo que ya estaba bien, ¿verdad? Cuando, como digo yo, ¿verdad? Cuando uno puede hacer las cosas, hay que hacer las caminas. Sí. Y usted, ¿y qué? ¿Cómo se siente ahora, dijo? Yo la he visto algo ahí así como apagadita y todo eso. Hay que estar con toda la actitud y desanimada, la miro yo también. La miro, dijo el novio, el marido. El amante. El amante, el casero. Yo con los cuatro soy feliz, dice. Sí, solo uno, dijo. Imagínese si le saliera uno por ahí. Un pretendiente ahí. No piensa todavía. Un pretendiente secreto. Uno tiene que decir no. Ajá. Sí. Soy fiel, tiene que decir. Pero ella así como que dice. Estaba llevando a un Hylip. Eso va a decir ella. Ella no quiere iPhone, sino que Hylip. Sí, así lo decimos nosotros. Odi va a andar con iPhone. Ay, no, yo no quiero iPhone, yo quiero un Hylip. Ahorita. Si me quieren regalar algo, que me regalen algo bueno. A ver, un Hylip de juguete le va a regalar. Pero la cosa que está incutuado. La cosa que es eso y listo. Odi luce más de falda, ¿verdad? Sí. La delima de shock. Yo no le uso pantalones. Yo no la he visto. ¿Una vez la he visto? No, pero casi más de falda. Sí, porque yo solo la he visto con faldas cuando se llega. Son más cómodos los pantalones. O sea, que ya estoy adaptada ya con las faldas. Así era yo antes. Yo, a mí las faldas no me gusta usarlas. Yo estaba sola, me gustaba usar pantalón. Ahora que cuando viene ya juntado con él, yo le he visto los pantalones. Ya solo con faldas le estuve adaptando. Yo veo que cuando uno se junta ya es otra cosa que lo cambia. Claro, ¿quiénes no? Vienen que hay, ya he visto muchas parejas que se han juntado. Y sigue normal. Pero hay unos maridos que son estrictos. Sí. Ah, sí, pero ¿en estricto en qué forma? Yo, así como mi prima. Ajá, como mi prima. Antes usaba pantalones y así. Y ahorita solo faldas. El marido no le deja que use pantalones. Solo faldas. Ah, sí, porque dice que se le marca todo. Sí, y dice, y dice, y dice, y dice mi mamá, si con la falda, con uno que va, se sienta mal sentada, se mira todo y los pantalones, yo bien son locos. Son locura, todo. Son bien locos. Yo hay que estar con los pantalones, solo con pantalones, solo con pantalones. Y solamente que está en la casa, sí, llego, me quito el pantalón y la falda. A mí, yo con el pantalón casi no me siento cómodo. En cambio, para andar en la calle, siento yo que sí, como los pantalones, pero yo me abro, me subo, me bajo la bicicleta, no se ve nada. No se ve nada. Todo cerrado. En la casa, así como solo ando siendo oficio, me pongo mis faltas que me llevan hasta cada cuadradilla, pero a mí me da risa porque a veces que me pongo corto, y a veces hay personas que no les gusta verme con corto, y hay personas que no les gusta verme con largo. Pero ahí, digo yo que... Ahí es decisión de uno, como guste vestirse. Uno se siente incómodo. Sí, porque yo con los pantalones me siento incómodo, solo los uso para ir a trabajar. Sí, es verdad. Pero bueno, a lo que venimos, mucha, porque, ayúdeme, porque ya estamos perdiendo el tiempo. Buenas tardes. Con permiso. Espero y no venir a... Molestarla. O quitarle tiempo. Al contrario, querido, que venimos a... ¿Cómo le dijera yo? En vez de hacer... A que se sienta bien más que todo. Jalando agua. ¿Cómo cuesta, va? Una de sus bombas debería de comprar. Es fácil hablar, va. Yo como siempre, impurulente, lo sugería en nuestra. Hay unas bombitas que valen de mil quetzalas, pero... Sí, va. Ajá. Así que se quedan afuera del pozo. Ajá. Ajá, entonces... Hay unas bombas que valen de mil quetzalas, para que entren en el agua, dice la calle. Ah, esas son sumergibles. Ajá. ¿Cuánto es poco? Ajá, es poco lo que aguanta. Y ese pozo tiene más. Sí, porque lo que teníamos nosotros en el pozo, era... ¿De tanto? No. ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es poco de agua? Es como tiene en media, digo yo. Ajá. ¿Vos a ver? Mira la mosquita está... Sí, está hondo un poco, como ahorita, pero por el agua, que no... Sí, por el agua se está yendo. Ajá. Mira Micaela, pero tú no tienes tubo abajo. No, no tienes. Y no les da miedo. No. Peligroso. Sí, porque tal vez se puede derrumbar. Porque se va a poner un tubo ahí adentro, y yo se llevo como unos 5.000, 6.000. Ah, sí. Sí, porque los suelos, los tubos valen caros, y la mano de oro. Sí. Pero peligroso, porque imagínense que aquí se abra un hueco, pues se corcoma y fallo. O se derrumba todo eso ahí para abajo. Todo cabe en lo posible, ¿verdad? Pero ahí sí que, como Dios mira, la necesidad de cada tiempo. Ajá. Así, así es, comer dinero tampoco no se ríen de ni nadie, porque las cosas están caras. Porque todo está caro. Y por Dios mío, 400, 500. Y poquito. Ah. Usted va y compra algo con 100 quexales. Una bolsita nomás. Sí, pero ni la bolsa llena trae de los 100 quexales. No. No. Un morralito, ahí vienen los 400 quexales. Exactamente. Todos está caro. Imagínense ya uno con tres, cuatro niños, yo guardo. Se da el dinero. Se da el dinero. Yo me acuerdo antes, cuando estaban más chiquitos, lo que consumía eran 500, 400 quexales apretaditos. Igual ahorita, ¿verdad? No comemos así, que se diga todos los días, pollo, carne, ¿no? Sino que va variado. Sí. Pero yo siento que ahorita. Sí, vaya que usted también no mal acostumbró a sus hijos, que solo, solo bueno. Este, este, yo lo le digo yo a ellos, a veces que se ponen sus moñitos, como todo niño, ¿verdad? Ajá. Dice, mamá, esa comida no me gusta, y le digo yo, ¿qué preferís? Le digo yo, comer la tortilla con la sal, o comer los frijoles con lo que yo le acompañé. Ah, mejor esto. Vaya, entonces cuando uno tiene hambre, este, no anda viendo, carale, es ahí, va a parecer así como, quien dice que yo soy así bien, no sé cómo, pero le digo yo, todos los días no se come pollo, hay que comer verduras, hierba y todo eso. Sí. Sí, así hago también. Ahorita, para mí, una señora, ajá, me regaló un manojo, punto de ayoto, me regaló este. Yo nunca he comido la punta de ayoto, sí, sinceramente. Así. ¿sale rico? Sí. Yo lo hago, puedo echarle. Yo cuando tiene florecitas. Yo voy a echarle así, hago mis tamalitos, lo echarle. Ah. Los tamalitos. ¿Tamalitos de qué? De masa. De masa. Ah. Ay, me regala cuando haga un momento. Así como, usted no ha probado así. Está embarazada. De, del Santo Espíritu. Del Espíritu Santo, díselo. Ajá. sí, de espíritu, yo ya estoy mencionando otra cosa. Tal vez algún, ¿cómo se llama? Ando atravesado aquí, y dicen lo que no está. Ah, sí, no, lo que pasa es que a veces hay comida que uno no ha comido y otras personas mencionan, y dice que yo nunca he venido. Ajá. Y sale más económico y más rico. Sí. Y hasta más saludable. Como dice, la comida más pobre es la más rica. Sí, es la más rica. Sí. Pero ahí sí que, a veces algún día voy a probar los tamalitos con punta de ayote. Los tamalitos también de así, de frijolitos de leche. Adentro la masita sale así. Sí. ¿Cómo se llama? Chechepito. Chechepito. Ajá. A veces se le ha comido con salsa de tomate. Ah, sí. Son muy ricas. Sí. También las siete camisas las ha probado. No, eso no. Las siete camisas es como el frijol colado, ¿verdad? Sí. Y se revuelve el frijol con la masa y luego se hace los, incluso, y se hace su salsa y el... Yo solo lo he visto pero no lo he comido. Igualito, igualito lleva, que el... Pero que sí es rico. Pero como ese lleva trabajo, aunque mire usted, aunque mira uno, más que todo, que es pobrecito, hace sus cositas más sencillas. Así no lleva tiempo. Lleva tiempo. Fue la que me dice la patoja, la más pequeña, pues. No, 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 no. Quiere bañar el gato. Mamá me dice. ¿Para qué vas a hacer? Eso es tan malito. Trabaja, me lleva aquí. Pero son ricos. Son ricos. Ah, le decía yo, ¿por qué mi hija? No, mamá, me dice, ¿por qué ese? Fíjate que yo tengo que lavar mis hojas. Y yo, ay, Dios. Tengo que lavar mis hojas, tengo que listar mi hoyo, tengo que listar mi juego, mamá me dice, no. Vaya que le digo, tampoco no me gusta, no le gusta hacer y tampoco no le gusta comer. Fíjate que en mi carrera le había comentado la otra vez que vine con usted, que había alguien que le había mandado una ayuda a la Mirna, pero lastimosamente pues no hemos podido hablar con ella. Entonces, me dijo que le comprara lo que eran víveres a usted y que se le viniera a dejar algo que se consume, ¿verdad? Es algo muy principial. Sí. Pásese para todos, lo que son los víveres. Entonces, me dijo él que le viniera a entregarlos. Yo le dije que estaba bien, que yo lo hacía con mucho gusto. Mamá, como ya ve que los víveres son bien esenciales en la parte. Sí. Ah, sí, todo sirve usted, sirve todo. Estos sirven mis libras de sal que me traigo. Los víveres son los más importantes. La sal, la cal, todo eso sirve porque venga a ver usted, si usted no tiene una su libra de cal, no se pela su maíz. No. ¿Cómo usted lo va a cocer? Cierto. Sale así con la cascarita que tiene y sale como entero. Ajá. No sale bien el maíz. Ajá. Ay, ustedes van a... Sí, tal vez nos da así permiso como para poner en una mesita. Sí, pero Dios dice va a caer porque te guardes caro, me va a salir un marido, me la va a venir a cobrar por nuevo. Ajá. Dicen, o dicen algunos a ellos me la van a cobrar por gringas, y dicen, vete, ya me van a pedir una gringa, no, gracias. Y gringas no las conseguimos aquí. ¿Cómo? Gringas no conseguimos aquí. ven, sí, da como un aire, va a comer blanquita. Ah, y se se pinta, se va a pintar de cancha. Ajá. 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 Pero no, todavía no, porque no se va a hablar inglés. Ajá, ya, ahí vamos a ir a buscar a ver si no puede. ¿Usted no necesaría picarse el tel? Ya me lo pinté una vez, pero casi no se le gusta porque es marrón, marrón cubrizo. Pero usted me va a ir. Chocolate se mira. Ajá, algo así. Como rojizo lo mismo. Ajá. Pero bueno, este yo. Tal vez más adelante me voy a hacer por unos rayitos. Ah, rayitos. Ajá. Eso le quedaría bien. A mí me gusta la pinta de mi pelo, pero color negro, azulado. Vamos a dejar este video aquí y aquí y seguimos allá. Sí. Hasta la próxima. Ya.